¡Dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! Con una manifestación autoconvocada mediante grupos de WhatsApp y redes sociales, amigos de una mujer trans llamada Emily llegaron hasta la comisaría tercera, donde ésta permanecía desde el mediodía del miércoles, supuestamente sin causa aparente, más que el hecho de ser trans. Ayer en horas del mediodía detuvieron arbitrariamente a Emily, que es una mujer trans. Nosotros estamos diciendo que esta es una detención discriminatoria porque realmente no se cumplió procedimientos adecuados y en este momento ella tiene prisión preventiva, o sea, tiene una imputación y prisión preventiva cuando ella no representa ningún peligro a la sociedad. Los manifestantes denunciaron discriminación y trato violento. Ella tiene golpes por todo el cuerpo, en la garganta, y de hecho no nos dejaron pasar para sacar fotos de ella y en este momento, gracias a la presión, le trasladaron a un hospital a emergencias médicas en este caso para ser atendida, pero nosotros estamos vigilantes acá porque no estamos convencidas del procedimiento policial que se dio. Por su parte, el comisario de la tercera justificó la detención realizada por agentes del Grupo Linse en la Plaza Italia. A raíz de varias quejas de los vecinos y de personas que realizan ejercicios en dicha plaza, que personas sospechosas ingresan y realizan fumata de marihuana y otro tipo de drogas. Intentaron identificar a esta persona y negándose, inclusive empezó a correr, le persiguieron y procedieron a su aprehensión con la finalidad de identificarla. Situación que se negó rotundamente, inclusive agredió al personal interviniente. Hasta la comisaría llegaron representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para interiorizarse del caso y escuchar el relato de la mujer y tomar las determinaciones correspondientes de acompañamiento en caso de constatar los malos tratos denunciados. ¡Si进é , basura, goza la dictadura! ¡Suscríbete al canal!